hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas que dos proyectos tenemos para sustituir a katanubis coin para que preguntar oye si compro katanubis coin que podemos hacer bueno evidentemente hay dos proyectos que tenemos y vamos a lanzar más con este mismo modelo este mismo modelo lo vamos a repetir en un montón de proyectos es muy sencillo tenemos el este es el toque en zafiro proyecto zafiro no son los zafiros que salen de las minas es que no están pulidos claro de las minas salen así y luego hay que llevarlos a un señor que los la pide y los pula y la joya este toque tiene 3.369 toques se vende diciembre a 100 dólares enero a 150 y se deja de vender con lo que se recaude se desarrolla el proyecto y luego es el 1 de septiembre está a 300 dólares se recompra a 300 dólares ya está sale el proyecto dos meses enero y febrero de recaudar se desarrolla perdón diciembre y enero se desarrolla en febrero marzo abril mayo junio julio agosto siete meses y el 1 de septiembre a 300 se paga todo el mundo las compras 100 te dan 300 las compras 150 te dan 300 este es el contrato del zafiro 3.369 está en la vainas es marcha si compras 69 toques te damos un zafiro facilito vale dos meses de recaudación siete meses de desarrollo pagas 100 o 150 se desarrolla te devuelven 300 ya está vale toquen turmalina lo mismo no son las turmalinas vale turmalinas de paraíba las nuestras fijaos las piedras que son muy feas claro que sale como la leche no salen tetabric efectivamente no salen tetabric hay que ordeñar una vaca pues las piedras salen de esta forma hay que luego lapidarlas lo mismo 3.369 toques se venden diciembre a 150 a 100 enero a 150 se recauda la pasta se desarrolla el proyecto hoy si no se venden todos por el resto de pasta lo ponemos nosotros no pasa nada porque haces esto abres un periodo de desarrollo de proyecto para recaudar pues tres mil trescientos sesenta y nueve por cien son trescientos treinta y seis mil novecientos dólares con ese dinero lo inviertes en el proyecto siete meses de desarrollo del proyecto minero que van de febrero a agosto el uno de septiembre a 300 se da la pasta con lo cual el que haya puesto 100 300 que haya puesto 150 300 un por dos o un por tres como se quiera vale este es el contrato de turmalina si compras 33 toques te enviamos una turmalina ya está vale quien quiera que nos contacte a través del teléfono a través del mail de catanubis o a través del dashboard de catanubis estoy interesado te damos las instrucciones y a partir de ahora que vamos a hacer proyectos de este estilo proyectos de este estilo eso van a ser todos los proyectos así van a ser y cómo son estos proyectos pues muy sencillo dos meses de recaudación en este caso diciembre y enero siete meses para el desarrollo del proyecto y recompra de los toques a 300 tú compras los toques a 100 150 te lo recompramos a 300 que además compras una cierta cantidad tienes una prima evidentemente en los proyectos de turmalinas te damos turmalinas en los proyectos de zafiro te damos zafiro en los proyectos de esmeraldas te daremos esmeraldas y si haces otro proyecto ya se nos ocurrirá algo vale pues seguramente a lo mejor una bonificación en el precio o lo que sea vale es decir si compras 30 toques pues te damos un 10% más 33 no lo sé pero este es el modelo que vamos a seguir objetivo recaudar una cierta cantidad que lo financiáis vosotros perfecto que no pues nosotros no hay ningún problema que se recaudan 100.000 por un lado y 300.000 por otro pues ya está eso que este recaude está perfecto con ese dinero o sea se compran máquinas se contrata gente se alquila tanta se hace todo el proyecto dura siete meses y se devuelve la pasta pongamos que se han puesto 3 300.000 pues él en 1 de septiembre se devuelven 900.000 hombre ser un proyecto no se gana mucho hombre yo creo que es una pasta sinceramente yo creo que si te si pones 100 en diciembre y en septiembre te dan 3 300 y además si quieres si has puesto 69 tokens o 33 tokens te dan un zafiro o una turmalina pues chicos yo estaría encantado con ese tipo de proyectos ¿Vais a hacer más proyectos de este estilo? sí proyecto zafiro, proyecto turmalina, proyecto esmeralda seguramente hay un buen sitio localizado proyecto diamante proyectos alejandritas, proyectos cobre, proyecto oro, proyecto tántalo proyecto ni obvio y un poco de este estilo o sea tú compras el token 2 meses de venta de token, 7 meses de desarrollo, devolución y ya está ciclos de 9 meses, 10 meses ese es el modelo es que podemos ganar mucha más pasta si estamos dentro claro pero hay una parte importante que es encontrar el proyecto o sea a mí me dais un proyecto fantástico que va a durar mucho tiempo pues yo me apuntaré también y pondré el dinero pero el tío que busca en los proyectos tiene una prima a ver y en general los proyectos son de corto plazo todos todos los proyectos mineros en general son de corto plazo es decir tú tienes el proyecto buscas financiación desarrollas el proyecto y llega otro grande y te lo compra es así, es que es así, es lo de Catanubis pues aquí lo mismo tú tienes un sitio bueno donde hay zafiros un sitio bueno donde hay turmalinas buscas gente que te ayude a financiar se coge la pasta, se financia y a esa gente luego le das un por dos o por tres y luego sigue otra vez el ciclo y el año que viene va a haber un por dos o por tres pues a lo mejor no, a lo mejor hay un por 1,5 y por dos por ejemplo me pones 100 y te devuelvo 250 en lugar de 300 pero bueno los tipos de interés están 5 con prima de riesgo todo lo que esté por encima del 15% anual es una pasta y hay otras modalidades de inversión pero esta es una muy básica dos meses de recaudación siete meses de desarrollo del proyecto de evolución un por dos o un por tres tú eliges y así lo vamos a hacer siempre lo que no se venda por un sitio se venderá por otro muchas gracias y hasta siempre y así lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer